Oye niña, ¿qué te pasa? Uy, se te pego un tiro Oye, sí, pero arriba o abajo, adiós, muy bien Y se ha ido ¿Qué pasa por los chicos y hoy os traigo las mejores escenas vividas en el directo de Nightmare House 2 Que tuvimos hace un día o dos o hace unos días según ve el vídeo Os la recomiendo que la veáis, son sustos Ya que os gustan los sustos, he comprimido el directo de dos horas y media Que de todas maneras, podéis verlo aquí ahora mismo, si queréis verlo entero Ya que me saltaba mucho la zona de tiro y cosas y cosas así Pero no de desperdicio, es un juego donde las dos horas y media que hay de gameplay Se vive tensión, miedo y suspense Lo malo, que se me escucha muy bajito Estuve trateando con el volumen del micro Y lo jodí Y se me escucha muy bajito Pero bueno, aquí van las mejores escenas de Nightmare Criature Oh, ¿qué Nightmare Criature? Nightmare House 2 Os vais a reír, seguro, vamos Oye, ¿te pasa algo? Eh, te da mala cara, tío ¿Te pasa algo? ¿La gente se queja por nada? En serio, eh Solo veo perro y excusa para no trabajar Son excusa para no trabajar Eso sé de verdad ¡Puta! ¡Puta! Tuto muerto, cabrón No te atrapé No te atrapé que esté viviendo, eh No te atrapé que esté viviendo Creo que yo hice trayecto divertido Bueno Si dice que de las veces suele... Por qué mierda Ahora no lo está Busca el ascensor muy bien muy de acuerdo a una zona que es para loco cuando un ascensor con salida al exterior o lo que viene a ser al grupo de ascensores para matarlo capítulo 2 espesura muy bien porque yo lo hago así, me puedo quedar aquí atrapado y morir ahora creo que lo he es suena en el Departamento de Radiología. Todos los teléfonos y los dispositivos electrónicos deben ser cambiados en las áreas designadas para evitar interferencias con los medicamentos vitales. Gracias. ¡Joder, coño! ¡Abrir los putos galetos! Bueno, me han dado munición que nunca me da más, aunque un LH me ha apaño bien. ¡Ijo de puta! ¡Abrir los putos galetos! ¡Abrir los putos galetos! ¡Abrir los putos galetos! ¡Ay! ¡Eh, que la gilipollas! ¡Uff! ¡La Marihuana! ¡Uff, ya! Oye, estamos conseguido esto, ¿eh? Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye. Oye, 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 oye. Oye. Oye, oye. Oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 No, no, no. Oye, muy bueno, eh. Tengo que admitir, y lo digo aquí seriamente, he jugado en el Fear 1, he jugado en el Fear 2, y el Fear 3 lo dejé a media porque era una puta máscara. Y me está encantando, me está encantando el ambiente y la situación de este puto juego, eh. Y es un puto bot el Half-Life. Me está encantando. Me está encantando. ¿Están quitando los disparos con el disparo? ¿Algo genérico? Al lado de la macro, tiene un maniquí. ¿De cuándo lo tienen? Al lado de la macro, ¿qué macro? Al lado de la macro, tiene un maniquí, ¿de cuándo lo tienen? Lo entiendo. ¿Qué gracia? La gru de la macro. ¿Bueno? Esto es el espíritu de haber cargado el Fear 2, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted está ahora dejando Never Lose Hope Hospital. Esperamos que tuviste un día agradable y divertido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.